Son muchos que esperan por justicia y por verdad Llueve sobre Carlos, sobre Elena, sobre Vladimir y Macarena Los discursos ahuecados, una luz que se ha apagado Golpe bajo a la verdad Llueven cada vez aparecido Entierran lo sucedido Llueve sobre sueños traicionados Esa luz que se ha apagado Golpe bajo a la verdad Golpe bajo a la verdad Golpe bajo a la verdad ¡Gracias! 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 que recién vieron se llama Pared de Cristal, es una adaptación del libro de la Revolución de los Niños de Cristina Peri Rossi la idea ahora es que ustedes, hoy en realidad era una especie de ensayo abierto y preestreno entonces nosotros pensamos que estaría bueno que ustedes como público nos dieran un comentario una evolución, algo con respecto a la obra yo quiero felicitar porque es el debut de Tatiana como directora y después felicitarnos a ustedes en particular a vos Ari yo creo que me interesaste cada vez que además está salado lo que me están diciendo y bueno yo no lo vi obviamente si lo conozco pero me lo hicieron llegar muchas como que lo estaban viviendo fue uno de los grandes desafíos de esta obra el hecho de yo tenía nueve años cuando el golpe ¿no? y ellos no lo han nacido y tratar estos temas que que por lo general es muy difícil de tratar porque que todavía se pongan las gurisas como Tatiana que tiene 18 años toda esta obra al hombro no solo la dirigió sino que la guionó la obra a nosotros era un desafío y la verdad que estamos locos de la vida con lo que pasa porque yo no la veo la obra pero la escucho y la verdad que es muy salada bueno a mi tengo 57 años soy militante social y político toda mi vida he trabajado en la parte de la militancia sindical donde estos temas muchas veces nos han calado en nuestra compañía y lo que yo rescato acá es el compromiso de ustedes como jóvenes en un espacio que no lo conocen el traer este tema acá con la digamos responsabilidad de hacerlo en un momento político del país que estamos en otra cosa nos parece que el futuro está asegurado sin lugar a dudas digo con gente como ustedes este y hablando con propiedad bueno no me voy a encargar de difundir esto y este trabajo porque me parece que lo más importante es esto ¿no? que no son jóvenes militantes que se le vean a todos lados sino que son jóvenes militantes haciendo una tarea muy importante que muchas veces quizás a los militantes nos gusta ver a los compañeros en la calle pero los compañeros están en todos lados cada uno hace su aporte para cambiar una sociedad y ustedes lo hacen la verdad se los agradezco bueno nada me encantó igual la vi totalmente distinta la otra vez y me parece muy bueno el trabajo también de las luces y el trabajo o sea toda la cineografía como que te lleva a ese ambiente creo que está de más gracias gracias qué bueno que dijiste lo de las luces muy bien Katy hizo toda la toda la puesta en escena de luces la hizo Katy y cambia cambia todo cambia es un desafío yo creo en los jóvenes siempre creí y sigo creyendo cada vez más y darles los espacios digo que Tatiana haya podido dirigir que Katy haya podido diagramar lo que es esto que cada vez me convence más avise confiar y avise nuevo en el grupo que su segunda obra y con un tema también estará porque a veces nosotros ya tenemos nuestra cabecita más o menos ya sabemos por dónde podemos andar en los caminos pero muchas veces los burocríes de hoy tienen esa ambivalencia de no sé para dónde arranco ¿no? y que se animen a hacer esto digo esto es teatro político ¿sí es teatro político? cuando me preguntaron y yo les conté a gente que les conté dice pero eso es política y sí no lo podemos negar es teatro político pero desde el punto de vista de los jóvenes con un cuento como decía Tatiana ese cuento se escribió antes del golpe militar se escribió en 1970 la rebelión de los niños cuando Cortázar en la tercera edición en el 75 hace el prólogo del libro se puede leer clarito lo que Cortázar dice Cortázar dice ni la mente más podrida podía imaginarse lo que pasó después paren que se oigan un aplauso y ahora se va a estar presentando acá a partir del 13 ¿no? el jueves 13 de noviembre durante todos los jueves de noviembre la van a poder ver acá está invitada también para el Museo de la Memoria sí los primeros días va a ir al Museo de la Memoria los primeros días de diciembre agradecerle a a Jimé ¿no? porque estuvimos ensayando el tema de maquillaje y está gracias y la fotógrafo oficial que está ahí en cámara de mano gracias 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 pero Tati iba a decir algo Tati dale no yo quería decir no sé no nada agradecerles a todos por esta instancia y que a mí en particular un comentario creo que esta obra es de todos nosotros pero también de todos ustedes y de todos y creo que eso es como lo que más nos impulsa a nosotros para hacer esta obra y lo que siempre nos estamos planteando creo que es uno de los objetivos que nosotros nos planteamos que esto se vea este fin de que es de todos así que y a todos gracias